Hola Goku, Maestro Roshi, Krilin, oh, ¿Trajiste mi bolsita? Si Maestro Roshi, traje su bolsa con sus mil pañales Oh, ¿También trajiste suavecito? Si, ¿También trajiste dulces sueños? Si, bien, ¿Trajiste los de Hello Kitty que están chiquitos en él? Hello Kitty Maestro Roshi, ya le compré sus pañales, entonces no moleste y póngaselos ya Oye Krilin, mira la Playstation, tienen las gráficas de lujo Oh, super Seis años después Krilin, mira la Playstation 2, sus gráficas son de lujo Wow, super cool Otros seis años después Oye Krilin, mira la Playstation 3, sus gráficas son de lujo Pero el wifi de apesta Wow, super cool Oh, oye Goku, algo le pasa al Maestro Roshi ¿Qué? Ah, al Maestro Roshi No, no sé, ya se dice desde que no lo veo Jeje Goku, tengo miedo Goku, tengo miedo Goku, eres un idiota Te olvidaste de mí Estuve esperándote durante diez años ¡Diez años! Al menos, ¿por qué no me ayudas a entrar a la cama? Yo no puedo por mí solito Oh, lo siento Maestro Roshi, lo llevaré ahora mismo Buenas noches, Príncipe Pelón Ay, he esperado este sueñito ya hace mucho tiempo Oye Goku, espera ¿Qué tal si hay bajo de mi cama, monstruos? No se preocupe Maestro Roshi, no hay ni un monstruo Kakaroto Dime Insecto ¿Dónde esconde las esferas del dragón? Hey, esas preguntas no se dicen Oye Vegeta, ¿qué tal si jugamos Dragon Ball Z en mi Playstation 3? Bueno, pero te derrotaré ¡Uhú! ¡Te gané! ¡Ay, maldito! Ay, con ese ruido no puedo dormir Les enseñaré cuántos pares, son tres moscas ¡Ah! ¡Es imposible! Si me derrotaste en el mundo virtual Yo te derrotaré en el real Oigan, ¿puedo dejar de hacer tanto ruido? Ahí te ves Ay, por mi madre, eso va a doler ¡Ah! Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful And every night has a state so magical And if there's love in this life, there's no obstacle That can't be defeated For every tyrant to tear up all the vulnerable In every loss, all the bones of a miracle For every dreamer, a dreamer, unstoppable With something to believe in Monday left me broken Monday left me broken Tuesday, I was through with hopin' Wednesday, my empty arms were open Thursday, waiting for love Waiting for love Sing the stars this Friday I'm burning like a fire gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday I'll be waiting for love, waiting for love to come around I'll be waiting for love, waiting for love